Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon y hoy tenemos un vídeo de la serie que os gusta tantísimo y es comentando pequeños detalles, curiosidades que a lo mejor no habéis visto y que estarán presentes en Animal Crossing New Horizons. En el vídeo de hoy tendremos cinco bastante curiosas, un par de ellas dejé ya unas pistas que algunos creo que acertaron si no recuerdo mal por los comentarios y bueno como ya sabéis también os podéis suscribir por el canal para no perderos ningún vídeo tipo este, tipo también de guías, etc. en cuanto sea el juego porque como ya sabéis hay vídeo diario y bueno vamos a ir ya directamente a comentar pues las cinco curiosidades, cinco pequeños detalles del vídeo de hoy, ¿vale? En primer lugar tenemos algo que este es de los que ya dejé caer alguna cosita y es la customización o posible personalización de herramientas, ¿vale? Durante el direct, durante trailers, etc. hemos podido ver sobre todo alguna caña y sobre todo regaderas que es lo que más a mí personalmente me ha gustado más o más me he fijado, diferentes de las normales, ¿no? Cañas ya hemos visto como de diferentes colores, no sé hasta qué punto pues habrá esos diferentes y servirá para algo, para pillar unos peces más difíciles unos que otros pero bueno nos vamos a centrar sobre todo en las regaderas os dejaré un par de imágenes de diferentes regaderas que se han visto con forma de elefante y diferentes colores, ¿no? Y lo dicho, esto realmente no sé si va a ser simple decoración es decir, podremos poner como estas regaderas de decoración o si también las podremos utilizar hay una azul, otra gris y no sé hasta qué punto las podremos comprar en la tienda de forma aleatoria o si nosotros podremos escoger el color que nosotros queramos son varias preguntas que me han salido a mí no sé si os habíais fijado que había diferentes tipos de colores también de regaderas aparte de las cañas y de las redes que también se han visto y bueno, ¿qué os parecen a vosotros? ¿Creéis que son simple decoración? ¿O que podremos utilizarlas y personalizarlas como nosotros queramos? La verdad que sería súper chulo que podamos poner el color que queramos y todo eso pero bueno, no sé hasta qué punto podremos ser capaces de hacer eso realmente vamos también a por el siguiente punto, segunda imagen esta fue la que más pista allí que iba a subirla en un vídeo y creo que bastante gente la acertó sobre todo algunos que ya jugaron a juegos más antiguos sobre todo el Animal Crossing Wild World, si no recuerdo mal que creo que fue el primero que puso esta función pero bueno, es una función que últimamente pues como que no estaban los juegos, si no recuerdo mal el New Leaf pues no estaba pero sí que en las anteriores entregas, ¿no? y estoy hablando de las constelaciones como ya estáis viendo desde hace un rato en el fondo de pantalla se vio en el último, en los últimos trailers que sacaron que sacaron un paro 3 de trailers esta última semana pues se vio esta imagen de un póster con constelaciones, ¿vale? yo creo que esto es un claro guiño a que van a volver las constelaciones las podremos volver a crear como hacíamos con Celeste y creo que va a estar algo bastante bien que va a estar bastante bien que no me sale ahí y que bueno, yo tengo bastantes ganas de que vuelvan y además con el cielo que está súper súper bonito comparado con otras entregas se ve súper bien muchísimo mejor pues creo que estas constelaciones pues van a estar bastante bien y ojalá que vuelvan y no sea simplemente un póster de decoración, ¿no? pero yo creo que es un pequeño guiño a que sí que van a estar además bastante gente lo pedía así que yo creo que sí que van a estar también ya vamos a por esta tercera imagen esta está relacionada con los trofeos de caza de bichos y de pesca como podéis ver han cambiado hay un par de imágenes de hecho han cambiado la forma antes, bueno, ya la podéis ver, ¿no? si os acordáis de la anterior eran un poquito más cutres un poquito más normalitos estos a mí me parecen más profesionales bueno, es mi opinión, ¿no? y bueno, se ven bastante mejor incluso parece que tienen como brillos dependiendo el ángulo de la cámara y se ven muy chulos y además también en la segunda imagen podréis ver que están como dentro de una vitrina de trofeos así que no sé si los podremos ordenar como queramos aquí están como ordenados perfectos, ¿no? como de oro, plata, bronce no sé si podremos poner tres de oro por ejemplo o si queremos poner uno de plata luego el de oro, uno de bronce o si simplemente es un mueble que podremos comprar con trofeos dentro, ¿no? eso sería un poco más extraño, ¿no? porque ya que los ganamos pues que sean nuestros los trofeos y no sea un simple mueble de decoración pero lo he dicho también han mejorado muchísimo pues cómo se ven estos trofeos y también parece que la forma de ponerlos o de ponerlos de decoración pues parece que ha cambiado un poquito a mí personalmente pues me gusta no sé a vosotros me lo podéis dejar en los comentarios también recordad que por ejemplo los torneos de pesca han cambiado muchísimo de por sí no solo el trofeo sino que la forma en que se desarrollarán estos torneos serán de tan solo tres minutos es decir van a ser súper cortitos no sé si habrá diferentes tipos de de torneos de pesca en un mismo día es decir, si habrá uno por la mañana otro por la tarde, etc. pero bueno me parece muy muy poco tiempo para un día entero un torneo de pesca, ¿no? pero bueno eso no se sabe del todo solo hemos visto que duraran tres minutitos o eso parece y ya veremos si lo cambian o si hay más contenido que no hemos visto, ¿no? eso está claro también siguiente imagen esta la pudimos ver gracias al gameplay de un youtuber de habla inglesa y de hecho es una nueva función como ya sabéis la customización del personaje pues ha mejorado muchísimo y también la forma de vestirse pues ha mejorado muchísimo como ya hemos visto las hermanas manitas como podemos ver toda la ropa que tienen y nos la podemos ir probando mirar si nos gusta si no comprarla etc. es un menú muy pero que muy mejorado comparado con los antiguos y también no hará falta ir a las hermanas manitas pues para ver toda esa ropa para ver cómo nos queda sino que los armarios tendrán esta nueva función de cuando los abramos podremos cambiarnos como queramos y bueno y no tendremos que ir camiseta por camiseta o tener que ir hasta las hermanas manitas para ver cómo nos quedan un conjunto entero esta función la verdad que me parece perfecta la customización pues va a ser muchísimo más fácil la forma de vestirse también así que a mí personalmente me gustan además los armarios también tendrán una función real en el juego ya que como ya sabéis anteriormente los armarios era para guardar esos muebles pero esta función de guardar muebles pues ya está implementada en este juego con ese trastero que estará en el juego así que los muebles o sea los armarios quedaban un poco como en tierra de nadeno y no tenían una función muy fija esta vez pero bueno parece que van a salir pues para cambiarnos de ropa y a mí me parece muy pero que muy bien la verdad también esta última imagen es de customización ¿vale? durante el direct y también diferentes imágenes de los gameplays de youtubers hemos podido ver el faro ¿vale? el faro era un edificio que ya sabíamos que iba a estar lo que no sabemos es si va a ser un proyecto si va a estar de inicio en el juego yo personalmente creo que va a ser un proyecto que va a costar bastantes vallas pero bueno ahí va a estar y como podréis estar viendo de fondo pondré dos imágenes si no recuerdo mal que tengo hemos podido ver dos tipos de faros diferentes colores el primero era blanco y rojito más o menos y el segundo pues era de color amarillento es decir que también podremos customizar o eso parece pues el faro no creo que sean dos construcciones diferentes sino que creo que es una misma construcción y que podremos cambiar el color y bueno sin duda pues este animal crossing como podréis estar viendo la customización es increíble podremos cambiar prácticamente todos realmente es decir es increíble y es algo que pues a mí me gusta mucho y se nota pues que animal crossing no pues ha querido cuidar muchísimo todos los detalles y el juego en sí pues para hacer todo esto y bueno hasta aquí estos cinco detalles del vídeo de hoy espero que hayáis aprendido alguno nuevo o que no haya o que sí o que hayáis visto algo que no que no sabíais que estaba por ejemplo esas regaderas de diferentes colores que no sabemos si podremos utilizar o si son simple decoración las constelaciones etc me lo podéis dejar por los comentarios si hay alguna de estas cosas que no sabíais y gracias a este vídeo sí ya que lo dicho me ayuda muchísimo a mí pues para saber si traigo datos curiosos de verdad y no tonterías la verdad que me ha ayudado muchísimo que me dejéis eso por los comentarios y también os animo a que participéis en los comentarios dejadme alguna curiosidad que vosotros hayáis visto y que yo a lo mejor pues no he comentado o ni me he dado cuenta ¿no? que también pues me gusta aprender nuevas cositas y lo dicho si os ha gustado el vídeo podéis dejar ahí un buen like comentarios como os he dicho suscribiros para no perderos ningún tipo de contenido de Animal Crossing New Horizons como ya os he dicho un vídeo diario de curiosidades novedades cuando saquen nuestra y los vemos en Kias cuando salga etcétera el juego etcétera y poquito más ¿vale? gente lo he dicho yo ya me voy despidiendo que llevamos 8 o 9 minutitos y nos vemos muy pronto ¿vale? gente un saludo y adiós